SAES 93 You can feel it What? Uh You can feel it Uh SAES Mb3 Che Uh Yeah Uh Psicoanálisis por sobredosis Saliendo fácil de la crisis Amigo buena vida, rulando foso en la bici Estudiando para que a los treinta no se haga tan difícil Amigo con la lupa de un niño trapiezo Somos ocupes La tierra no se compra La humedad se huele igual aunque la tapa en yeso Ah Tu es el siso pa' que se rompa Hoy soy líder como en San River Quizá mañana voy al Tíbet Y no vuelvo, no puedo olvidar Problemas que no resuelvo, no entiendo Como lo nuevo me suena a demo Ah Drogados en autobuses, sonor de Rosacruces Pero no pesa cruces Mi luz es más bien luces Como lucierna casa en la ciénaga Donde pertenece Ah Sin clara en el ojo Sudoría en la frente Ni tréboles entre hojas Ni monedas en la fuente Quedó claro No creo en la suerte Aunque te fuiste Pienso volver a verte Sin dormir Imposible que despierte El arte no ama pero sola Sin dormir bueno Y se divierte Miedo no volver a verte Goodfella Sin dormir Imposible que despierte El arte no ama pero sola Sin dormir bueno Y se divierte Miedo no volver a verte Hace años que no termino roto Consumo mucho Pero no lo noto Será que ya morí Me fui Volví Me prendí otro Y ahora solo floto No salgo a la foto Yo salgo la foto No se manejar Pero debajo de la moto Pienso en cintas de nitrato Prender fuego al plato Entre samples Como cajas y platos Como la ves Como la ves Pastores alemanes Paseados por gato Tu uniforme Tienes para el rato No pida mi informe Confieso mis delitos En discos rapeando Con un ego enorme Sonido gotoso Me hurtí en la calle Sin pisar un calabozo Inteligente No soy estudioso Pero leía Mientras veías A Laura Bozzo Poco peso Busco el equilibrio Sueño estar en paz Conmigo mismo Nos esperamos Donde te encuentres Aunque te fuiste Pienso volver a verte Aunque te fuiste Pienso volver a verte Aunque te fuiste Pienso volver a verte Aunque te fuiste Estamos vivos ok Estamos vivos ok Sin dormir Imposible que despierte El arte no ama Pero se la Sin dormir Vuela Amo Anderclan Amo el rap Amo los premios Amo los premios Al hip hop Besamos ustedes Todos hermanos Aguante el hip hop uruguayo En la casa Fuerte aplausos Fuerte aplausos para el loop a loop Amo los premios Amo los premios Amo los premios Di Sumitivo Que conmigo